Si las tarjetas preferenciales de las personas de la tercera edad son mal usadas, estas serán retiradas de manera definitiva, advirtió Amilcar López Cepeda, director de movilidad en León. El funcionario municipal explicó que la tarjeta preferencial especial para adultos mayores permite al usuario transportarse de manera gratuita, por lo que solo él debe hacer uso de la misma. En dado caso que se haga un mal uso, queremos ser muy claros a nuestros usuarios, se retirará la tarjeta, se pasará lo que nosotros le llamamos lista negra y no se volverá a otorgar la tarjeta. El directo de movilidad informó que aquellas personas de la tercera edad que ya cuenten con su tarjeta preferencial no tendrán que hacer trámito alguno. Quienes deseen adquirir su tarjeta por primera vez, deberán presentar su credencial del INAPAM, acta de nacimiento, copia de su CURP e identificación oficial con fotografía. Fernando Velázquez, Zona Franca.